En la sala de un hospital, a las nueve y cuarenta y tres, nació Simón. Es el verano del cincuenta y seis, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar, la misma vaina que tu papá, óyelo bien. Tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá, fue a visitarlo sin avisar, vaya que error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola, que tal papá, como te va. No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. No me conoces, yo soy Simón tu hijo, el gran varón. No me conoces, yo soy Simón tu hijo, el gran varón. No me conoces, yo soy Simón tu hijo, el gran varón. No me conoces, yo soy Simón tu hijo, el gran varón. No me conoces, yo soy Simón tu hijo, el gran varón. Se dejó llevar, por lo que dice la gente. Su padre jamás te habló, lo abandonó para siempre. No se puede correr a la naturaleza, a lo que nace no da, jamás otro no interesa No te quejes Andrés, no te quejes por nada, si del cielo te caen limones aprendí a hacer limonada No se puede correr a la naturaleza, a lo que nace no da, jamás otro no interesa Y mientras pasan los años, el viejo cediendo un poco, Simón ya ni le escribía, Andrés estaba curioso No se puede correr a la naturaleza, a lo que nace no da, jamás otro no interesa Por fin hubo noticias, de donde su hijo estaba, Andrés nunca olvidó el día de esa triste llamada En la sala de un hospital De una extraña enfermedad, murió Simón Es el verano del ochenta y seis, al enfermo de la cama diez, nadie lloró Simón, Simón 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 No se puede correr a la naturaleza, a lo que nace no da, jamás otro no interesa Hay que tener compasión, hay que tener compasión, el que te libre el pecado, que tire la primera piedra No se puede correr a la naturaleza, a lo que nace no da, jamás otro no interesa El que nunca perdona El que nunca perdona, el que nunca perdona, el que nunca perdona, tiene destino cierto De vivir amar por recuerdo, en su propio infierno No se puede correr a la naturaleza, a lo que nace no da, jamás otro no interesa ¡Ale, la, 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 la La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que sepas lo mucho que te quiero Aunque no te vuelva a ver Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Sé que nunca fuiste mía Ni lo has sido ni lo eres Pero de mi corazón Un pedacito tú tienes Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Porque sabes que te quiero No trates de alabarme tú Pues lo mismo que te quiero Soy capaz hasta de odiarte yo Y tengo celos del viento Porque acaricia tu piel De la luna que miras Del sol porque te calienta Yo tengo celos del agua Y del peinecito que a ti te peina Y con los celos, los celos, los celos A mí el corazón me arde, me arde Y con los celos, los celos, los celos A mí el corazón me arde, me arde Las palabras son de aire y van al aire Mis lágrimas son agua Y van al mar Cuando un amor se muere, ¿sabes chiquita a dónde va? ¿Sabes chiquita a dónde va? Sin negar a ti yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero La nota es porque es imposible seguir viviendo esta agonía Quiero que sepas lo que yo siento, aunque nunca podrás ser mía Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Las manos se me sudaban, el pecho me palpitaba Loco enamorado y tú nunca sabías nada Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Anoche vi en tus ojos, anoche vi en tus ojos Anoche vi en tus ojos que me querías y te besé Saboreando tus labios dulces y abrazando la almohada Me desperté Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Piensa que tú, yo sé bien que tú, yo sé bien que tú Ni te has dado cuenta de este muchacho Al que madruga Dios lo ayuda Y ese perro pues me pasó toda la noche por ti desvelado Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Solo, solo para ti, solo para ti yo soy, solo para ti seré Espero con la esperanza que algún día me pueda ver Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Las palabras van al aire, las lágrimas al mar Pero el amor cuando muere, dime nena dónde va, dime gitanita Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Sé que nunca fuiste mía, ni lo has sido ni lo eres Pero de mi corazón, un pedacito tú tienes Mi gitanita Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Sin聞itas yo te amo, sin sentirte yo te amo, sin sentirte yo te amo, sí te amo Ah, sock it to me. Ah, B-B, ah, B-B, ah, B-B. Ah, B-B. Come with it. Get it. Come with it, baby. Bang, bang. Joe, go swimming a little bit. Bang, bang. Come on swimming a little bit. Eh, eh. Get it. Bang, bang. Bang it. Bang it with Joe. La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador Saca su cuchillo sin preocupación Dice que le entreguen la registrador Saca los billetes, saca un pistolón Sale como el viento en su disparada Y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada Juanito Alimaña va a la fechoría Se toma su caña, fabrica su orgía La gente le teme porque esté cuidado Pa' meterle mano, hay que ser un bravo Si lo meten preso, sale al otro día Porque un primo suyo, está en la policía Juanito Alimaña, si tiene maña Es malicia viva y siempre se alinea con el que está arriba Y aunque a medio mundo le robo su plata Todos lo comentan, nadie lo delata Y aunque a todo el mundo le robo la plata Todos lo comentan, nadie lo delata En su mundo, mujer espumada en caña Atacando vive Juanito Alimaña Cuando él era muchachito, la cosita te pedía Y si tú no se la daba, la mangaba Como quiera la cogía En su mundo, mujer espumada en caña Atacando vive Juanito Alimaña Ese, ese, ese tumba lo que ve Si lo ve mal puesto Anda, cuida tu cartera Ese sí que sabe de eso En su mundo, mujer espumada en caña Atacando, atacando Atacando vive Juanito Alimaña Si el otro día lo encontraré Y Guillermo me decía Tumba aquí lo que tú quieras Pues mi primo es policía En su mundo, mujer espumada en caña Ese es Atacando Atacando vive Juanito Alimaña Oye, como alma que lleva el diablo Se tira su disparada Y aunque la gente lo vieron No lo ratean porque nadie ha visto nada Y aunque la gente lo vieron En su mundo, mujer espumada en caña Atacando vive Juanito Alimaña Y dejaron en el aire las promesas Y dejaron en el aire las promesas Ella va triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor Yo creo en muchas cosas que no he visto Y ustedes también Lo sé No se puede negar la existencia de algo palpado Por más etéreo que sea No hace falta exhibir una prueba de decencia De aquello que es tan verdadero El único gesto es creer o no Algunas veces hasta creer llorando Se trata de un tema incompleto Porque le falta respuesta Porque le falta respuesta Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar Es un tema en Tecnicolor para hacer algo útil del amor Para todos nosotros Amén Oh, ¿qué será, qué será? Que anda suspirando por las alcobas Que se oye susurrando en besos de trova Que anda combinándonos preguntas locas Que anda en las cabezas, anda en las bocas Que anda ascendiendo por altos huecos Que están hablando alto en la bodega Y grita en el mercado ¿Qué cosa es esa? Es la naturaleza ¿Será, qué será? Que no tiene certeza y nunca te da Que no tiene concepto y nunca tendrá Que no tiene tamaño Oh, ¿qué será, qué será? Que viven las ideas de esos amantes Que cantan los poetas más delirantes Y juran los profetas emborrachados Está en la romería de los mutilados Está en la fantasía de los infelices Está en el día a día de las meretrices Y todos los bandidos y desvalidos En todos sus sentidos ¿Será, qué será? Que no tiene decencia y nunca tendrá Que no tiene censura y nunca tendrá Ni le falta sentido Oh, ¿qué será, qué será? Que ningún aviso podrá evitar Que tampoco los besos puedan desafiar Que todos los caminos tendrán que cruzar Donde todos los signos van a consagrar Y todos los niñitos investigar Y todos los destinos van a encontrar Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá Al hombre nuevamente lo bendecirá Apagando al infierno su llama final Porque no tiene caso volver a rodar Por la falta de juicio Todo lo que será Todo lo que será Todo lo que será Que dura el profeta Canta el poeta Y están gritando en la marqueta Oh, ¿qué será? Oh, ¿qué será? Que me despierta por la noche Y me hace temblar Me hace llorar Oh, ¿qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas Haciendo la puerta Tocar tres veces Oh, ¿quién será? Oh, ¿quién será? Va suspirando por las alcobas Y susurrando besos de droga Ponte a escuchar Oh, ¿qué será? Tiene tamaño y es naturaleza Anda en las bocas y las cabezas Oh, ¿qué será? Todos los niñitos lo investigarán Y ningún aviso lo podrá evitar Oh, ¿qué será? En toda campana repicará Y el que está dormido despertará Oh, ¿quién será? Somos fantasmas, somos fantasmas Haciendo la puerta Tocar tres veces Oh, ¿quién será? Son fantasmas, son fantasmas Son fantasmas, son fantasmas Oigo la puerta a tocar Ay, la puerta a tocar Oh, ¿qué será? Lo vive el bandido, el desvalido Las meretrices, los infelices El reverendo y el bombero Mi presidente, el zapatero Y las maestras, el carnicero La ciudadana, el extranjero También el juez y el farangulero La enfermera, el jugonero El santero y el marxista El bodeguero y el masoquista ¿Cómo que será? Que no existe eternidad Como el campeón mundial Dio su vida por llegar Y perder lo más querido En las masas otro mar En la sala de un hospital A las nueve y cuarenta y tres Nació Simón Es el verano del cincuenta y seis El orgullo de don Andrés Por ser varón Fue criado como los demás Con mano dura, con severidad Nunca opinó Cuando crezcas vas a estudiar La misma vaina que tu papá La misma vaina que tu papá Óyelo bien Tendrás que ser Un gran varón Al extranjero se fue Simón Lejos de casa se le olvidó Aquel sermón Cambió la forma de caminar Usaba falda, lápiz, labial Y un cartelón Cuenta la gente que un día el papá Fue a visitarlo sin avisar Vaya que error Y una mujer le habló al pasar Le dijo, hola, ¿qué tal, papá? ¿Cómo te va? No me conoces Yo soy Simón Simón, tu hijo El gran varón No se puede con él A la naturaleza A lo que nace loca A más o menos no interesa No se puede con él A la naturaleza A lo que nace loca A más o menos no interesa No se puede con él No se puede con él A la naturaleza A lo que nace loca A más o menos no interesa Se dejó llevar Por lo que dice la gente Su padre jamás le habló Lo abandonó para siempre No se puede con él A la naturaleza A lo que nace loca A más o menos no interesa No te quejes, Andrés No te quejes por nada Si del cielo te caen limones Aprendí a hacer limonada No se puede con él No se puede con él A la naturaleza A lo que nace loca A más o menos no interesa Y mientras pasan los años El viejo cediendo un poco Simón ya ni le escribía Andrés estaba curioso No se puede con él A la naturaleza A lo que nace loca A más o menos no interesa Por fin hubo noticias De donde su hijo estaba Andrés nunca olvidó el día De esa triste llamada En la sala de un hospital De una extraña enfermedad Murió Simón Es el verano del ochenta y seis Al enfermo de la cama diez Nadie lloró Simón 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 No se puede con él A la naturaleza, a lo que no se roba, jamás no lo interesa Hay que tener compasión, basta ya de moraleja El que te libre el pecado, que tire la primera piedra No se puede correr A la naturaleza, a lo que no se roba, jamás no lo interesa El que nunca perdona, tiene destino cierto De vivir amar por recuerdo, en su propio infierno No se puede correr a la naturaleza, a lo que no se roba, jamás no lo interesa A la naturaleza, a lo que no se roba, jamás no lo interesa A la naturaleza, a lo que no se roba, jamás no lo interesa La naturaleza, a lo que no se roba, jamás no lo interesa Por si un día me muero Y tú, lees de papel, que sepas lo mucho que te quiero Aunque no te vuelva a ver Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Sé que nunca fuiste mía, ni lo has sido, ni lo eres Pero de mi corazón, un pedacito tú tienes Tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Porque sabes que te quiero No trates de alabarme tú Pues lo mismo que te quiero Soy capaz hasta de odiarte yo Y tengo celos del viento Porque acaricia tu piel De la luna que miras Del sol porque te calienta Yo tengo celos del agua Y del peinecito que a ti te peina Y con los celos, los celos, los celos A mí el corazón me arde, me arde Y con los celos, los celos, los celos A mí el corazón me arde, me arde Las palabras son de aire Y van al aire Mis lágrimas son agua Y van al mar Cuando un amor se muere Sabes, chiquita, ¿dónde va? Sabes, chiquita, ¿dónde va? Sin negarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo Sin quererte yo te quiero La nota es porque es imposible La nota es porque es imposible Seguir viviendo esta agonía Quiero que sepas lo que yo siento Aunque nunca podrás ser mía Sin mirarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo Sin quererte yo te quiero Anoche vi en tus ojos que me quería Si te besé Saboreando tus labios dulces Y abrazando la almohada Me desperté Sin mirarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo Sin quererte yo te quiero Piensa que tú Yo sé bien que tú Yo sé bien que tú Ni te has dado cuenta de este muchacho Al que madruga Dios lo ayuda Y ese perro pues me pasó Toda la noche por ti desvelado Ay na' más Tócamelo Sin mirarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo Sin quererte yo te quiero Solo, solo, solo para ti Solo, solo para ti Solo, solo para ti Solo, solo para ti Seré entero con la esperanza Que algún día me pueda ver Sin mirarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo Sin quererte yo te quiero Sé que nunca fuiste mía Ni lo has sido ni lo eres Pero, solo para ti desvelado Pero, solo para ti desvelado Un pedacito tú tienes Mi gitanita Sin mirarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo Sin quererte yo te quiero Sin sentirte yo te quiero Sin sentirte yo te amo Oh, suck it to me R BB, R BB, R BB, R BB, R BB, R BB R BB, R BB, R BB, R BB, R watches Come with it, get it Come with it I'm with it, baby BANG BANG Ooh, Joe Because I want swim in it BANG BANG I want swim in it BANG 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 it with Joe La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador Saca su cuchillo sin preocupación Dice que le entreguen la registradora Saca los billetes, saca un pistolón Sale como el viento en su disparada Y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada Juanito Alimaña va a la fechoría Se toma su caña, fabrica su orgía La gente le teme porque esté cuidado Pa' meterle mano hay que ser un bravo Si lo meten preso, sale al otro día Porque un primo suyo está en la policía Juanito Alimaña, si tiene maña es malicia viva Y siempre se alinea con el que está arriba Y aunque a medio mundo le robó su plata Todos lo comentan, nadie lo delata Y aunque a todo el mundo le robó la plata Todos lo comentan, nadie lo delata En su mundo, mujer espumada en caña Atracando, vive Juanito Alimaña Cuando él era muchachito, la cosita te pedía Y si tú no se la ataba, la mandaba Como quiera la cogía En su mundo, mujer espumada en caña Atracando, vive Juanito Alimaña Ese, ese tumba lo que ve Si lo ve mal puesto Anda, cuida tu cartera Ese sí que sabe de eso En su mundo, mujer espumada en caña Atracando, atracando Atracando, vive Juanito Alimaña Si el otro día lo encontraré Y Guillermo me decía Atracando, tumba aquí lo que tú quieras Pues mi primo es policía En su mundo, mujer espumada en caña Ese es Atracando, vive Juanito Alimaña Oye, como alma que lleva el diablo Se tira su disparada Y aunque la gente lo vieron No lo ratean porque nadie ha visto nada Atracando, vive Juanito Alimaña No lo ratean porque nadie ha visto nada No lo ratean porque nadie ha visto nada No lo ratean porque nadie ha visto nada En su mundo, mujer espumada en caña Atracando, vive Juanito Alimaña Y dejaron en el aire las promesas Y dejaron en el aire las promesas Ella va triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor Yo creo en muchas cosas que no he visto Y ustedes también Lo sé No se puede negar la existencia de algo palpado Por más etéreo que sea No hace falta exhibir una prueba de decencia De aquello que es tan verdadero El único gesto es Creer O no Algunas veces Hasta creer llorando Se trata de un tema incompleto Porque le falta respuesta Respuesta Que alguno de ustedes Quizás le pueda dar Es un tema en Technicolor Para hacer algo útil del amor Para todos nosotros Amén Oh, ¿qué será, qué será? ¿Qué anda suspirando por las alcobas? ¿Qué se oye susurrando en besos de trova? ¿Qué anda combinándonos preguntas locas? ¿Qué anda en las cabezas? ¿Qué anda en las bocas? ¿Qué anda ascendiendo por altos huecos? ¿Qué están hablando alto en la bodega? Y grita en el mercado ¿Qué cosa es esa? ¿Qué es la naturaleza? ¿Será, qué será? Que no tiene certeza y nunca te da Que no tiene concepto y nunca tendrá Que no tiene tamaño Oh, ¿qué será, qué será? Que viven las ideas de esos amantes Que cantan los poetas más delirantes Y juran los profetas emborrachados Está en la romería de los mutilados Está en la fantasía de los infelices Está en el día a día de las meretrices Y todos los bandidos y desvalidos En todos sus sentidos ¿Será, qué será? Que no tiene decencia y nunca tendrá Que no tiene censura y nunca tendrá Ni le falta sentido Oh, ¿qué será, qué será? Que ningún aviso podrá evitar Que tampoco los besos puedan desafiar Que todos los caminos tendrán que cruzar Donde todos los signos van a consagrar Y todos los niñitos investigar Y todos los destinos van a encontrar Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá Al hombre nuevamente lo bendecirá Apagando al infierno su llama final Porque no tiene caso volver a rodar Por la falta de juicio Todo, ¿qué será? Todo, ¿qué será? Todo, ¿qué será? Que cura el profeta, canta el poeta Y están gritando en la marqueta Oh, ¿qué será? Oh, ¿qué será? Que me despierta por la noche Y me hace temblar, me hace llorar Oh, ¿qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas Siento la puerta a tocar tres veces Oh, ¿quién será? Oh, ¿quién será? Va suspirando por las alcobas Y susurrando besos de droga Ponte a escuchar Oh, ¿qué será? Tiene tamaño y es naturaleza Anda en las bocas y las cabezas Oh, ¿qué será? Todos los niñitos lo investigarán Y ningún aviso lo podrá evitar Oh, ¿qué será? En toda campana repicará Y el que está dormido despertará Oh, ¿quién será? Somos fantasmas, somos fantasmas Siento la puerta a tocar tres veces Oh, ¿quién será? Son fantasmas, somos fantasmas Son fantasmas, son fantasmas Oigo la puerta a tocar Ay, la puerta a tocar Oh, ¿qué será? Lo vive el bandido, el desvalido Las meretrices, los infelices El reverendo y el bombero Mi presidente, el zapatero Y la maestra, el carnicero La ciudadana, el extranjero También el juez y el parangulero La enfermera, el jugonero El santero y el marxista El bodeguero y el masoquista ¿Cómo qué será? Que no existe eternidad Como el campeón mundial Dio su vida por llegar Y perder lo más querido En las masas otro mar En la sala de un hospital A las nueve y cuarenta y tres Nació Simón Es el verano del cincuenta y seis El orgullo de don Andrés Por ser varón Fue criado como los demás Con mano dura, con severidad Nunca opinó Cuando crezcas vas a estudiar La misma vaina que tu papá Óyelo bien Tendrás que ser Un gran varón Al extranjero se fue Simón Lejos de casa se le olvidó Aquel sermón Cambió la forma de caminar Usaba falda, lápiz labial Y un carterón Cuenta la gente que un día el papá Fue a visitarlo sin avisar Vaya que error Y una mujer le habló al pasar Le dijo hola que tal papá ¿Cómo te va? No me conoces No me conoces Yo soy Simón Simón tu hijo El gran varón No se puede con él A la naturaleza A lo que nace loca Jamás no te interesa Todo se puede con él A la naturaleza A lo que nace loca Jamás no te interesa Se dejó llevar Por lo que dice la gente Su padre jamás le habló Lo abandonó para siempre No se puede con él A la naturaleza A lo que nace loca Jamás no te interesa No te quejes Andrés No te quejes por nada Si del cielo te caen limones Aprende a hacer limonada Y mientras pasan los años El viejo cediendo un poco Simón ya ni le escribía Andrés estaba curioso No se puede con él A la naturaleza A lo que nace loca Jamás no te interesa Por fin hubo noticia De donde su hijo estaba Andrés nunca olvidó el día De esa triste llamada ¡Ama esta triste llamada! A la naturaleza En la sala de un hospital De una extraña enfermedad murió Simón Es el verano del ochenta y seis Al enfermo de la cama diez nadie lloró Simón, Simón Simón No se puede correr a la naturaleza A lo que no se roba jamás no todo interesa Hay que tener compasión para estallar de moraleja El gente libre pecado que tire la primera piedra No se puede correr a la naturaleza A lo que no se roba jamás no todo interesa El que nunca perdona Tiene destino cierto De vivir amar por recuerdo En su propio infierno No se puede correr a la naturaleza A lo que no se roba jamás no todo interesa A lo que no se roba jamás no todo interesa A lo que no se roba jamás no todo interesa A lo que no se roba jamás no todo interesa It's somewhere in your eyes Ooh, I can never change without you You reflect me, I love that about you And if I could, I would look at us all the time Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul I can tell you there's no place we couldn't go Just put your hand on the best time we're trying to pull you through You just gotta be strong Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy to set in my heart is a space I am looking right at the other half of you I don't know You just gotta be fair Because it's a point in my heart I can tell you everything they want Por si un día me muero, y tú lees de papel Que sepas lo mucho que te quiero Aunque no te vuelva a ver Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Sé que nunca fuiste mía Ni lo has sido, ni lo eres Pero de mi corazón Un pedacito tú tienes Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Porque sabes que te quiero No trates de alabarme tú Pues lo mismo que te quiero Soy capaz hasta de odiarte yo Y tengo celos del viento Porque acaricia tu piel De la luna que miras Del sol porque te calienta Yo tengo celos del agua Y del peinecito que a ti te peina Y con los celos, los celos, los celos A mí el corazón me arde, me arde Y con los celos, los celos, los celos A mí el corazón me arde, me arde Las palabras son de aire, y van al aire Mis lágrimas son agua, y van al mar Cuando un amor se muere, sabes chiquita a donde va, sabes chiquita a donde va Sin negatillo te miro, sin sentirte yo te siento, sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero La nota es porque es imposible, seguir viviendo esta agonía, quiero que sepas lo que yo siento, aunque nunca podrás ser mía Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento, sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Las manos se me sudaban, el pecho me palpitaba, loco enamorado, y tu nunca sabía nada Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento, sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Anoche vi en tus ojos, y te besé, saboreando tus labios dulces y abrazando la almohada, me desperté Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento, sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Piensa que tú, yo sé bien que tú, yo sé bien que tú, ni te has dado cuenta de este muchacho Al que madruga Dios lo ayuda, y ese perro pues me paso toda la noche por ti desvelado Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento, sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te amo, sin quererte yo te amo Sin quererte yo te quiero Solo, solo para ti, solo para ti yo soy, solo para ti seré, espero con la esperanza, que algún día me pueda ver Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento, sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Las palabras van al aire, las palabras van al aire, pero el amor cuando muere, dime nena donde va, dime gitanita Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento, sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Sé que nunca fuiste mía, sé que nunca fuiste mía, sé que nunca fuiste mía, ni lo has sido, ni lo eres Pero de mi corazón, un pedacito tú tienes mi gitanita Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento, sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Sin mirarte yo te amo, sin sentirte yo te amo, sin sentirte yo te amo Succa to me. Gracias.